1, 2... ...deseo que hay en mí, que por fin ha sido en mi corazón, y tengo que decir que en este momento me amaba el sentimiento, pero falta una canción que te hable más de mí, que te haga comprender que duro fue el amor que yo te di. Que se quiera conmigo hasta el final, y tengo que decir que se han quedado ellas, que se ha vuelto mi estrella, pero falta una canción así sentimental, que llegará hasta ti y aleja de una vez mi soledad. Que borre todo el tiempo que sufrí, no puedo asegurar, pero me falta una canción y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!